se cayó cuando se conteste la llamada y ves que no te contestamos pues repite porque es que estamos esperando que la persona termine de hablar pero ahí te vamos yo no sé tú pero yo necesito una vía es para que hace falta un masaje a la espalda un poquito porque definitivamente nadie pero por favor tú puedes compartir mira que yo tengo un dolorcito aquí voy a bueno entonces mira no le vas a dar el masaje entonces recomiendale la plataforma y la plataforma vibratoria no sé si sabes de ella pero mira te va a ayudar muchísimo con la apariencia de la piel a mejorar la circulación a tonificar los músculos después que sales de gimnasia como me está pasando a mí nati que empecé a hacer ejercicio y saco toda contraída y adolorida no lo mejor que hay es tomarte 10 minutos y subirte encima de la plataforma y te va a ayudar pero si no tienes tiempo de ir al gimnasio también con 10 minutos encima de la plataforma vibratoria vas a estar sustituyendo una hora de gimnasio una hora de tiempo convencional en el gimnasio yo siempre tengo 10 minutos tú tienes yo tengo 10 minutos todos tenemos 10 minutos para hacer bs power vamos a un corte y regresamos ay dios mío es mi primer día de trabajo yo tengo que vender uno estos equipos si no me pierdo la oportunidad pero como tú me vas a decir a mí que yo estoy gorda chico si yo no estoy gorda mira yo lo que estoy es buena que te pasa a ti y aparte tú ni me atiendes ni me das oye mi niña ven para acá que yo tengo la solución para ti deja chiquito ese vieja ven dale dale que yo tengo la solución te voy a enseñar a ti lo que es la vida oye mi niña y entonces te lo llevo no te lo llevas hay chica pero es que yo tengo el crédito es muy malo niñas aquí nosotros no te corremos el crédito tenemos envío gratuito para todos los eeuu y con un pago inicial te llevas el combo mira ahora por oferta de verano tenemos la máquina villas power que en la compra de ella te llevas un masajeador para mar y las ligas para que deje al chiquito ese que te tiene un final a la vida vieja ay no 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 espérate un momentito nos acompañado hoy por haber estado acá con nosotros y por defender tu punto espérate porque gustavo no se puede ir sin antes hacer en los retos de nati vas a poner a hacer un retos tu tienes que parar nati obvio es sencillo gustavo te lo explico pero no es sencillo es sencillo tienes que leer lo que te voy a decir tienes que leer no tienes que leerme los labios mira tienes que leer mis labios carnaz mira para acá que dije la hermana de choco no me vaya ponle a otro nariz que no lo pasó ya no cogerás repite nada y repite chocolatón choco ladrón traidor ah traidor bueno también si ahora si bueno despedite formalmente invitarte a que nos acompañes por acá para que podamos hablar contigo un poquito más acerca de tu vida tu carrera y de todos los secretos que tengas por ahí para contarnos muchas gracias por acompañarnos un fuerte aplauso vamos a pedirlo como se merece eso un fuerte aplauso como era nati eso tiene que aprender viste vamos a un corte comercial y regresamos enseguida ay dios mío es mi primer día de trabajo yo tengo que vender uno de estos equipos si no me pierdo la oportunidad ay espérate si ahí llego mi primera venta ay papi pero como tú me vas a decir a mí que yo estoy gorda chico si yo no estoy gorda mira yo lo que estoy es buena que te pasa a ti y aparte tú ni me atiendes ni me das un mensaje oye mi niña ven para acá que yo tengo la solución para ti deja al chiquito ese vieja ven dale dale que yo tengo la solución te voy a enseñar a ti lo que es la vieja oye mi niña y entonces te lo llevo no te lo llevo ay chica pero es que yo tengo el crédito muy malo niña si aquí nosotros no te corremos el crédito tenemos envío gratuito para todos los estados unidos y con un pago inicial te llevas el combo mira ahora por oferta de verano tenemos la máquina villa power que en la compra de ella te llevas un masajeador para mano y las ligas para que dejes al chiquito ese que te tiene destinada la vida vieja ay no 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 espérate un momentito mi amor esto se acabó no que se acabó te lo dije eso es lo que tenías que hacer dámelo todo y bueno y acá de regreso y sabemos que muchas personas están a pendiente también por todo lo que vamos a estar tocando con nuestra paralegal vamos a darle la bienvenida primero que nada a nuestra paralegal diana espinoza hola diana bienvenida un gusto siempre tenerte por acá para que clares nuestras dudas siempre aprendemos muchísimo diana cuéntame que hay de nuevo con el tema del i220a estoy hablando en un volumen correcto fuerte y claro ok bueno resulta que hace hace un rato hablamos sin embargo hace un rato también digamos hace unas horas ya acaba de haber digamos una especie de cambio con respecto a lo que puede determinar ICE o no digamos que la noticia es decisión de manera oficial por parte del gobierno de la administración Biden que revive el cierre administrativo de las deportaciones bajo el fallo de la corte suprema ¿qué significa esto? ¿me escuchan bien? sí, perfecto ok ok significa que se le va a dar más poder a ICE digamos al chief consul de cerrar los casos ahora hay varios puntos aquí según dice esta noticia esto es súper nuevo puede que hayan especificidades luego a partir de voy a intentar decirlo lo más literal posible el punto es que la oficina del asesor legal principal de la oficina de inmigración y aduanas que bueno es Opla otorgó estos poderes extraordinarios a los fiscales de ICE para tomar las siguientes decisiones el cierre administrativo, la terminación del caso y la moción de reapertura digamos que esto es importante para todas las personas que se encuentran en la corte con un proceso de remoción tengan orden de deportación o no todas las personas que entraron por la frontera de manera ilegal en principio deberían tener este tipo de proceso pero bueno ya sabemos que hay muchos que no pero la mayoría están en la corte y ellos están en procesos de remoción no significa que tengan una orden de deportación sino están en ese tipo de proceso ¿y qué significa esto ahora? pues que ahora estos fiscales tienen más poder como decía para tomar estas decisiones además de las que ya el juez tenía porque siempre hay que contar con las dos partes con el fiscal y con el juez y el fiscal que bueno que representa al estado ahora positivo de esto el hecho de la moción de reapertura ¿qué significa? esto puede ser positivo para personas que ya tienen una orden de deportación por ejemplo y que podrían intentar que se podría intentar reabrir su caso a partir de llegar a un acuerdo con el fiscal e intentar reabrir su caso con el juez por ejemplo que tienen una petición familiar aprobada y quieren reabrir su caso para eliminar esa orden de deportación eso podría ser un ejemplo ahora ¿qué pasa con los cierres administrativos y las terminaciones de los casos? y de esto era de lo que quería comentar sí, inicialmente exacto la demanda con respecto a que la I2-20A sea considerada un parol no ha sido probada porque es que muy rápido todo se malinterpreta y todos todos comienzan hay muchísimas personas en este caso y todo el mundo intenta buscar soluciones además el cubano tiene esa característica él intenta como llegar rápido a algo y entonces todo se malinterpreta demasiado rápido todavía la I2-20A no es un parol ¿qué significa eso? que USCIS que digamos es en general a quien se le pide intentar obtener la residencia una persona con I2-20A y hablo de las personas con I2-20A porque hay un montón de personas en esta situación una persona con I2-20A sin fecha de corte va a USCIS y le pide su residencia y siempre puede haber un oficial que diga que no que no entiende la I2-20A como parol ¿por qué? porque para que un cubano pueda aplicar la ley de ajuste cubano una de las condiciones tiene que ser que haya sido admitido o haya tenido un parol a men de que en muchísimos casos aleguemos a USCIS de que esa I2-20A debería ser considerada como un parol porque es lo que lo estuve explicando el programa pasado porque es lo que determina el título 8 de las regulaciones federales a men de eso sigue siendo posible que el oficial diga que no y listo esa persona no se le da la residencia hasta tanto esa I2-20A no sea considerada un parol ¿qué significa esto? que aunque esto haya salido lo cual es buenísimo porque hay muchas personas que tienen I2-20A que están en un proceso de deportación que tienen la corte el año que viene pero o dentro de tres meses que ya obtuvieron un permiso de trabajo incluso porque ya aplicaron a su asilo porque pasó el tiempo que debía pasar ya aplicaron un permiso de trabajo y no quieren no tienen el dinero incluso para pagarle a un abogado y defender todo su proceso y además quitando eso es difícil ganar un caso de asilo en la corte es positivo para ellos porque podrían pedirle a ese juez que le cierre el caso menos administrativamente y ya digamos que eso significa que no tendrían una corte digamos en el docket y no van a estar en peligro digamos de deportación pero no significa que pueden obtener un estatus migratorio o sea no podrían obtener su residencia ok ellos para obtener su residencia ellos incluso podrían intentar pedirle la residencia a juez lo que pasa es que para que un juez de la residencia normalmente convoca a un individuo a giren que es el giren final normalmente necesita que haya un abogado digamos en la generalidad de los casos entonces ese proceso se complica hablando de ir con USCIS que es el proceso más común y digamos civil que todo el mundo utiliza y es el que se ha utilizado en la mayoría de los casos y que digamos es un proceso que funciona mucho más común muchas personas en esa situación pues digamos que no le garantiza obtener un estatus migratorio entonces si es cierto que el cierre administrativo significa estoy intentando más o menos explicar todo esto para que las personas entiendan porque luego yo sé que se va a malinterpretar son muchos términos también si bien es cierto que el cierre administrativo significa que la persona sale digamos no tiene una corte futura pero sigue perteneciendo a la corte es decir la jurisdicción de su caso la sigue teniendo digamos la corte de inmigración también ha habido muchísimos casos y a mí me ha pasado en que hemos pedido una corte de cierre administrativo con I220A porque por supuesto alegando que esa persona podría aplicar la ley de ajuste cubano porque esa I220A debería ser considerada en parol y ese juez ha dicho literalmente en su respuesta que esa persona está disponible o sea que ha digamos granted que ha aceptado esa motion y que esa persona está disponible para aplicar la ley de ajuste cubano entonces habría que ver y por supuesto pasó hace poco tiempo no sé si USAID lo va a la residencia o no pero habría que ver si realmente un oficial de USAID se va a oponer a que un juez literalmente diga que esa moción de ser administrativo es grande y que puede aplicar la ley de ajuste cubano entonces ¿a dónde quiero llegar? que si tal vez una persona con cierre administrativo sí podría aplicar a la residencia con un ciframente que la jurisdicción sigue en su caso habría que ver en este caso por ejemplo pero si es cierto que cuando una persona termina su caso o le dan dismiss que son los dos términos que se utilizan si ya entonces no tiene absolutamente nada que ver con la corte y puede ir con USCIS tranquilo de que al menos la razón para que USCIS no le dé su residencia no va a ser que está bajo la jurisdicción de la corte no sé si me voy a entender ahora ¿dónde está el peligro de esto? y es lo que decía ahorita la ley de aumentedad no es un paro todavía no lo es aunque haya muchas personas que se le están otorgando como tal no lo es entonces siempre puede aparecer alguien un oficial de inmigración que diga ok no te voy a dar la residencia porque legalmente bajo la ley que es lo que ellos defienden no tienes una entrada legal o una admisión al país y esa persona se va a quedar en un libro migratorio y para poder regresar con la corte luego de que le hayan dado dismiss a su caso es más complicado eso se acuerda Diana esto ¿qué es lo que pasa? 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 ¿qué es lo que pasa?